Vaya una tarde bonita que hace patórea, este es hoy esta alegría. No se ve en ninguna parte como aquí en Andalucía, bendita la tierra mía, donde la noche es más clara, donde mal no tiene ardía, bendita sea mi tierra, bendita mi Andalucía. No se ve en ninguna parte como aquí en Andalucía. Toma pues la corbata, es que quiero que me la pongan, esa manita de plata. Niño, ¿qué fue? Que te has aprovechado. Que te arrasó, pero te juro que la mano te he besado, como se besan los pies de Cristo crucificado. Siendo así, te perdono, por esto de... ¡Vamos ya! No lo fue, que Cristo casita tan buena, tampoco la sé yo así. ¡Qué bonita está de cerca! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Estaría tan quieto como yo. Ya va a estar, ya va a estar, ya va a estar. No me puedo aguantar. ¡Toma! Pero no, 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 no. Pero mujer. Pero me lo decí con mis ojos, Santa Rita. ¡Qué graciosa, mi chitada, la preciosa, que bonita! ¡Qué te quiero, mi amor! ¡Dime, ti eres! ¡Qué te quiero! ¡Grita, lindia, bendidia! ¡Yo te quiero, solo mío! ¡Grita, lindia, bendidia! ¡Dime que me quie soleá, dímelo otra vez! ¡Te quiero, mi rojo, lindia, porque ha sido buena por mí! ¡Te quiero, porque me salí del arma que ha sido así! ¡Grita, lindia, bendidia, 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 bendidia! ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!